Motivar a todos los niños, adolescentes y jóvenes a que ahora que viene ya el próximo periodo de vacaciones de verano, bueno, pues aprovechen lo que hemos venido ofreciéndoles durante este tiempo, que son las vacaciones felices con Jesús, de parte de la parroquia de San Juan Bosco, la obra salesiana, con todo el trabajo de unidad que hemos estado haciendo con las dependencias del ayuntamiento. Los cinco centros serán, bueno, pues a un lado de la Capilla de Fátima, en el Oratorio Domingo Sabio, otro centro será aquí, en el Oratorio Don Bosco, otro centro más será en el Centro Comunitario Luis Donaldo Colosio, otro en el Centro Comunitario de la Flores Magón, y uno más, por aquí hemos conseguido también el apoyo del Club Rotario. Gracias por ver el video.